El día de hoy me paso a Terraria pero los NPCs me venden cosas random Eso sí, los precios de los objetos también son random Mi objetivo es derrotar a Moon Lord Así que veamos si lo consigo Nuestro personaje se va a llamar Juan Carlos Cuando se usa la semilla Celebration MK10, esto es lo que pasa Ah, pero claro, 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 claro Voy a tener que conseguir mucho dinero para este me paso a Terraria, ¿verdad? Para este me paso a Terraria voy a tener que conseguir mucho dinero Pero mira, hablando de gaviotas, aquí tenemos a Gaby la gaviota Tenemos a un conejito con sombrero, claro Con esta semilla todos salen con sombrero el primer día Vamos a ver nuestra primera tienda Ok, ok, vale Creo que voy a tener que hacer el HUD un poco más grande ¿Cómo? La Steam Punker me vende cosas muy, pero muy OP Me tiemblan las manos porque espero que no me cueste muy caro Vamos a ver cuánto me cuesta, por ejemplo, el escudo de obsidiana ¿Uno de platino? No, no Así nunca voy a terminar No quiero ni siquiera ver cuánto me va a costar la bolsa de la emperatriz Ay, ay Ah, ok Ah, ok Ok, ok, ok Al parecer lo que cuesta también es random, ¿no? Porque no tiene lógica de que un escudo cueste uno de platino Y la bolsa del tesoro de la emperatriz cueste 48 de oro Uno de platino el mosquete No, sí son random Entonces, al parecer, el problema que vamos a tener no va a ser conseguir algo bueno La Zenith 1 de cobre, ¿te imaginas? Eh, me está lanzando el confeti Entonces, nuestro problema va a ser conseguir dinero ¿Cómo podemos conseguir dinero rápido? Ah, ¿es en serio? A Winnie le vamos a comprar una bolsa de la... ¿What? ¡No! Me venden cosas random cada vez que cierro esto Con razón Los NPCs reinician sus tiendas cada vez que las cierro Pero puede estar interesante Porque otra vez me vende la bolsa del tesoro de la emperatriz de la luz Pero claro, ahora cuando cierre la tienda Me va a vender otra cosa completamente diferente Voy a ponerlo esta vez en maestro Bueno, en expert No, maestro ¿Qué somos? Ah, mira Tenemos el pico de cobre en legendario Qué buena suerte, ¿no? Aquí todo bien Todo hoja Saluden a YouTube, digo ¿Por qué no? Ustedes están aquí Qué raro El único normal aquí soy yo Hola, YouTube Eso, saludando, YouTube Vale Entonces Los NPCs me venden cosas random Lo que significa que necesitamos tener un NPC Para eso vamos a hacernos una casa aquí ¡Pum! Rápido Quítate tú Mesa Silla Ahí está Habemus Casus Ay, pero sí vino a vivir aquí el guía Y claro El guía no tiene tienda Así que tenemos que hacer otra casa Ahora tenemos que esperar a que venga Yo qué sé Por ejemplo El mercader Yo creo que la mina Va a ser más fácil conseguir dinero Necesito dinero y no me sale nada A ver un corazón Los corazones también me sirven Así que me lo llevo Aquí tenemos un árbol de gemas Que me sirve Porque las gemas las podemos vender Por mucho dinerito, ¿eh? Quítate Ah, fucking murciélago Eh, si me tiro ahí ¿Viviré o me moriré? ¡Ah! Sí sobreviví ¿Me gasté todos mis bits? No tengo mucho Pero no me importa No, no Ah, fuck Sirve que creamos cosas Mira cómo está sentado el Kevin El Kevin ¡Oh! Soy como el de Mario Bros Toad Vamos a bajar con cuidado Que no me quiero matar Bajamos con cuidado Lentos pero seguros Que se está tardando en llegar el mercader, ¿eh? ¿Qué necesito para que llegue el mercader? Miren, voy a hacer un montura drop Montura drop ¡Ay! Se me complica ¡Vámonos! ¡No! No, 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 no Me voy Tienen toda la razón Se necesita 50 de plata Para que el mercader venga Y claro Si me sigo muriendo Va a ser imposible que llegue el mercader Montura drop Ahí andamos Activo esto, ¿no? Da igual No se ve nada Ahí está No tengo dinero ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Eléjate! El fantasma me peta, ¿eh? Sin problemas me peta Mejor vamos por la superficie, ¿no? ¡Oh, Dios! ¡Los santos! ¡Es cierto! Alan Gamer llegó a los 1000 bits Muchas gracias, ¿eh? Mejor voy a ir a conseguir dinero por aquí por la superficie Porque en las minas se me está complicando un poco Dios mío, ¿cómo se ve? ¿Estos gráficos? Ni el cyberpunk ¡WTF! ¿Qué le pasa al buitre? Sí, o sí, A.I.M. En los cofres de los árboles suele haber dinero ¿Qué difícil le está haciendo conseguir dinero? Consumible ¿What the fuck es esto? ¿What the fuck es un ajolote? Estoy hablando con un ajolote ¿Qué está pasando? Axolot ¿What? ¿Qué es esto? No sé cómo, pero tengo un ajolote de mascota ¡Qué bonito! ¿Qué hay aquí? ¡Eh! Por fin 50 de plata ¿Me lo llevo? Me voy Y ahora toca esperar a que venga el mercader Ya tengo 50 de plata en el inventario Debería de llegar en cualquier momento ¡Eh! ¡Atacan! Ok Es una mascota, pero ataca Eso nunca lo había visto antes, ¿eh? ¡Ah, mira! Ya llegó Lo Wizz El mercader ha llegado Pues a ver si me alcanza para algo con 50 de plata, ¿no? ¡Ok! 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 El mercader me vende bastantes cosas rando Necesito que me venda una bolsa de un jefe más avanzado Porque creo que si esta bolsa la compro a 14 de oro Y la abro No me va a dar 14 de oro Me va a dar como 2 de oro máximo Pero ahorita checamos eso Primero necesitamos conseguir dinero Para eso fui a conseguir todas estas cosas que traigo en el inventario Vale, voy a vender todo, ¿eh? ¡Eh! 3 de oro por este tungsten no vale Vale Me voy a alejar para que vengan a sus casas Llegaron los NPCs a las casitas Tapo las puertas para que no se nos meta ningún ojo ¡Ve un búho! ¡Uh! 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 Me sale igual, ¿eh? Vamos a ver, ¿qué me vendes tú? El tsunami Tengo 10 de oro Creo que debería de conseguir más oro, ¿verdad? Cada vez que abro la tienda del mercader Me vende algo completamente diferente Lo que significa que puedo estar así A cada rato Y poder conseguir por el... ¡Cambio la Terra Prisma! Ok Esto me interesa Dame dinero Necesito dinero Necesito dinero Sí o sí necesito dinero ¡Oh, what the fuck! Una puerta de carne No creo que me vendan nada por menos de uno de platino ¡El Terrariano por 28! Esto era... ¡Ah! Esto era muy bueno Vale, me voy Vale, ¿cómo consigo dinero en el subterráneo? ¡Odio ser pobre! Tengo que agarrar todo Todo el dinero que pueda Para conseguir mínimo uno de platino Y si me muero en la lava ¡Ah! Qué enojado me voy a ir, la verdad Así que... ¡Vamos por dinero! Con bloques de limo Y con un Extratinator Podemos conseguir mucho dinero Nuestro objetivo es conseguir 50 de oro Para poder ir con el mercader Y comprarle una bolsa de jefes Con esa bolsa de jefes Vamos a poder vender lo que nos suelte Y así tener dinero infinito Así que yo no me voy de esta mina ¡Ah! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Alejamelo, alejamelo! Eh... ¿Qué activa esto? Tal vez una flecha, ¿verdad? Es que no me quiero morir Pero tengo la curiosidad de saber ¿Qué activa esto? ¡Ah! ¡Ay! Está del otro lado ¡Qué tonto! ¡No, no, 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 no! ¡Sí me hace mucho daño! ¡Cuídate! ¿Por qué, moro? No me importa mucho Que me venda el mercader ambulante Porque lo que me venda ahorita Es lo que me puede vender El otro mercader Ya que cambia la tienda Así que... Se llama mercader ¡Qué raro! Te puedo decir, ¿eh? No me interesa lo que me vendas Voy por mi oro No te creo No te creo Volvemos a tener 10 de oro ¡Hola! Un glock, soy nuevo ¡Hola, Bises! Y si te concentras un poco ¡Una ninfa! Tenemos una ninfa aquí al lado ¡No! ¡No le peguen! Aléjate, aléjate 900 de vida Bueno, aquí estamos media hora Matando a la ninfa Pues aquí vamos a estar Medio... ¡Ay, qué susto, eh! 40, 30, 20, 10 0 ¡Ay! 19 de oro ¡Ay, ay, 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 ay! Me sirve Habemos 24 de oro Dije 50 de oro Pero tengo 30 Y aparte puedo vender esto Y en el cofre tengo... Vamos a ver si puedo comprarme ya Una bolsa del tesoro Vale, entonces Con 35 de oro Vamos a ver ¿Qué puedo comprar? ¡Oh, la llave sagrada! ¡Oh, bastante barata la llave sagrada! Pero claro, necesito Derrotar a plantera Para poder usar esta llave sagrada La terraespada ¿Dos de oro? Ok Es una gran oferta Sería tonto no comprarme la verdad Vende la llave Mira, me voy a quedar con 2 Con 3 ¿Y la espada? Y vamos a ver si cierro y abro otra vez 40 No, no No vale la pena hacer esto Vale Pues ya tenemos terraespada de chill Ya tenemos terraespada de chill A 2 de oro Sí sería tonto no agarrar esa terraespada Vale, pues vamos a estar aquí un rato A ver qué nos vende, eh ¿Podemos comprar oro? No te creo ¡Ah, no! ¿La del ciervo cíclope? Yo digo que sí, ¿no? ¿La del ciervo cíclope sí? Sí, sí, sí Vale, vale Nos compramos Todas las que me alcance 4 Vale, sí me da un poquito más de oro Si compro bolsas del ciervo cíclope Y las abro Y las vendo Y las abro Y las vendo Y así todo el rato Voy a conseguir dinero a la larga ¡Ay! Me dieron a Lucille Me quedo a Lucille, ¿no? Vendo, 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 vendo Vendo 69 Y ya casi conseguimos uno de platino Dinero infinito Así es A esto es lo que yo le llamo Stonks Si me paso algo, díganmelo, ¿eh? El descuento puede ser una buena inversión El descuento puede ser una buena inversión, ¿eh? Los precios de las tiendas se reducen un 20% Sería tonto no comprármelo, ¿no? Compra la tarjeta Si me la compro, vale, me la compro Vale, pues tenemos una tarjeta de descuentos Vamos a ver Basura Basura Basura, ¿verdad? Hay tantas cosas Basura Basura Ok Vale 41 de oro Tu, basura Unas alas A 20 Es que sí quiero Es que son endgame ¿Me las compro, sí o no? Ustedes digan Sí, vale, vale, me las compro ¡Avemos alas, señores! No me está vendiendo bolsas de jefes ¿Por aquí nada? Ya véndeme algo ¡La Zenith! ¡No! ¿De verdad? ¿Estaba la Zenith? No te creo ¡No te creo! ¿Me pasé la Zenith? ¡No! Vale, me compro esto y me compro esto No vi la Zenith ¡No! No te creo que me pasé la Zenith Voy a tener que ver la repetición de eso, ¿eh? Porque de verdad que no la vi Por aquí nada A ver, voy a ir más lento para no pasarme ya nada Cuarenta y uno de oro Vale Pues no veo nada No hay nada No hay nada ¡El terrariano! ¡No! Es el chiste del Día de los Inocentes Del Timothée ¡Aaah! ¡Aaah! Nada, 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 nada Procede a comprarse una puerta de cristal a 14 de oro No me vale ¡Aaah! ¡Ay, me asusté! Ah, bueno, igual 3 de oro ¡Ay! Fue mis click No fue a propósito Mira, otra vez tenemos ¡Uy! Está muchísimo más barato La bolsa del ciervocíclope Vamos a farmear un poco de dinero ¿Por qué no? ¡Dinero, dinero, 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 dinero Nadie tiene un autoclick por ahí ¡Ah! ¡Ya me cansé! Y tenemos el inventario ya bien limpio ¡11 de platino que tenemos! Ahora sí nos podemos comprar lo que sea Pues recta final, señores Ahora ya que tenemos nuestros 11 de platinos Podemos empezar a equiparnos Primero, una terraprisma, ¿no? Necesito ahora sí una armadura Una armadura buena Y accesorios Así que si vienen una armadura Me dicen Esto tal vez me sirva Sí, me lo voy a comprar Me llevo la caracola Porque todavía necesitamos matar al muro Dame una armadura ¡No! ¡Tenemos la ira de estrellas! ¡Oh! Ya nada más nos falta una armadura Y nos salió en dos de oro ¡Qué rico! Mira, un terratoilet Ahí dejamos el terratoilet ¿Por qué no? El terratoilet Nuestra mejor compra hasta el momento ¡Oh! ¡Por fin! Esto sí me lo compro Coraza de escarabajo 36, un casco Bueno, un casco es un casco Ya nada más nos hace falta unas botas Y nos vamos ¡De nebula! ¡Sí! ¡Peroneras por fin! Ya tenemos armadura Esto me lo compro Claro que sí Y qué más, qué más, qué más, qué más, qué más Este por ejemplo Ya me da igual ¿Cuánto me costó? 54 Vale Pues nos vamos al infierno Ya tenemos accesorios buenos Y tenemos una buena armadura El demonio aparece después de esqueletron ¿En serio? Vale, pues vamos a matar a esqueletron Pues esperamos a que se haga de noche, ¿no? Vale, creo que ya es de noche Sí, ya es de noche Medio hora esperando a que me dejara invocar la maldición Para esto ¡Facilito, señores! Para esto, en serio Increíble Me voy Vamos, coño, la muralla Vamos a ver si no tarda mucho en salir el fucking voodoo del vía Vamos a, ahora sí, matar a la muralla Voy a invocarme a mis terraprismas Tiramos al voodoo del guía a la lava Y viene, ¿eh? ¿Cuánto tardaremos en matar a esta señora? Un señor El muro de Karan es un señor, ¿verdad? Nah, facilito Nah, facilito, ¿eh? ¡Facilito! Vale Pues, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Siguen los mecánicos Podríamos tratar de conseguir el invocador de los mecánicos Con las cosas random que salen aquí Pero qué pereza, ¿no? Vamos a tardar mil horas haciendo esto ¡No! ¡La Zenith, señores! ¡La Zenith! ¡Por fin! 32 de oro Vale, pues me la compro sin pensarlo dos veces Sí, 100% Sí, ¿eh? Si quieres Yo ya tengo Zenith para regalar Ahí está Se va Contra los tres mecánicos Podríamos intentarlo contra los tres mecánicos a la vez Antes de que se haga de noche Podría ir a tratar de conseguir corazones de vida Porque si no tengo nada de vida ¿Me los podrá vender este señor? Lo dudo, ¿verdad? Mejor voy a buscarlos Vale, pues vamos a buscar corazones con la Zenith Mira, qué sencillo Aquí 100% tiene que haber corazones, ¿verdad? Aquí están Mío 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 Mira, ya que estamos ¿Por qué no? Matamos también al cerebro de tu culo ¡No! Petado Vale, ya es de noche Toca enfrentarnos contra los mecánicos Invocamos a los tres a la vez Va, se viene Destructor Cráneo mecánico Y gemelos ¡Oh! Rico daño, ¿eh? No, es que la Zenith está rastísima Ya me pecé al destructor Gemelos ¿Siguen los gemelos? ¿Siguen los gemelos? Spasmático se muere ¡No! Me confío un poquito, creo Pero no vuelve a pasar Pero tome en serio que esto se puede De que se puede, se puede Tengo posiones Y me voy a tomar una posión de piel de hierro Y de cazador ¿Por qué no? Va, se viene Ojo mecánico Gusano mecánico Y cráneo mecánico Esta es la buena, esta es la buena Vale Ya casi se muere Este Se murió el destructor ya El destructor GG Ay, con esqueletro Capareciendo a las espaldas No, 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 no ¿Ya se murió? ¡Vamos! ¡Facilito! Pues ahora se supone Que ya debería de salir El bulbo de plantera En la jungla subterránea ¡Mira! ¿Bolsas del tesoro del cultista? ¿El cultista? ¿El cultista? Si el cultista no deja Bolsas del tesoro, ¿sí? A ver si me sale El traje de Kripper En la mochila de la suerte El disfraz de una tortuga ninja ¿Cómo se llama La tortuga ninja azul? ¿Donatello? ¿Miguel Ángel? ¿Leonardo? ¿O el otro? Soy una tortuga ninja Déjenme quitar esto Soy una tortuga ninja Soy el de Alien Me encanta esta, ¿eh? Pues vamos por plantera Llegamos al templo lizard Ahora ¿Por dónde se entrará? Aunque digo Tengo un pico super potente Voy a hacerme mi puerta yo solo Ya Hacemos puerta Pero claro No puedo invocar al golem Hasta matar a plantera Así que ¡Eh! El mago ¡Ah! El mago también me vende cosas random Sí, cierto Vale, pues invocamos A plantera ¡Ah! Ok Ok No sabía que se invocaba En mi posición No tiene sentido Tengo que invocar Muy, muy rápido A plantera ¡Ah, mira! El tabernero ¿Qué onda? Tengo que invocar Muy, muy rápido A plantera E irme corriendo Invoco a plantera Y me voy corriendo, ¿eh? Vale, me voy, ¿eh? 1, 2, 3 Invoqué 2 Toma, por chistoso Dos planteras de chill Y a las 2 me las peto Ni es cierto Me muero Bueno, ya Ay, ay, ay ¿Me las peto? Ay, me muero Matamos a dos planteras de chill No te creo Soy muy pro Y me vas a vender Algunas de mis piezas de mi arma ¡No! ¡Se lo petaron! Lo hicieron a Nikos Al pobre mago Míralo Aquí está hecho a Nikos Pues F por el mago, ¿no? Pues sigue El golem No creo que sea tan complicada La batalla contra el golem La verdad Aquí estamos Aquí estamos en el templo Vale, ya que tenemos El pico de nebula Podemos aprovechar Para llevarnos mejor Espera, ¿cómo lo quito Sin invocarlo? Ahí está Para llevarnos El altar Y así no estar limpiando Esta zona Porque está llena de trampas Oh Llenísima de trampas Ponemos el altar Del golem Aquí Y ahora Lo invoco Fácil Ay, no invoqué Al terraprisma Igual no creo que lo necesite Mucho Que digamos Ay, espérate Que me muero Ya, GG GG el golem Es que con la Zenith Es tan sencillo Ese debería de ser Nuestro objetivo Siempre en un me paso Terraria Conseguir la Zenith Porque lo hace tan sencillo Abro la bolsa Oh, me dieron la Arcalis Me encanta este traje Vale ¿Qué sigue? Sigue matar A los cultistas Me atacaron primero ¿Eh? Tu viste Oh, what up No solo me atacaron primero Me destrozaron el alma No, pues ya esto Esto es venganza Ya no es que quiera o no Ya esto es venganza Ellos se lo buscaron Ellos se lo ganaron Batallita contra el sectario Oh, 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 oh Es que si le hago daño Nada más es esquivar Ah, y yo también Tengo la montura Y no la estoy usando ¿Qué tonto? Tengo la montura Y no la estoy usando Ya está, ¿vieron? ¡Ah! Siguen los pilares Sí, ahí está ¡Derrotados! ¡Derrotados los pilares! Ahora sí se viene La batallita Que todos hemos estado esperando La batalla Contra Moon Lord La verdad Dudo que lo consigamos A la primera Esperando, ¿no? Con el ajolote Sentado en un terratoilet ¡Ah! ¡Ay! Oh, ok Vale Pues ya vieron Cómo no va a estar tan fácil Ahora que se supone que haga Matamos a todos estos de aquí Y ahorita ya vamos Contra El señor de la luna Podríamos tratar de ir a buscar Más corazones de vida Pero la verdad No creo que sea mucha diferencia Igual me va a seguir Petando de dos golpes Como que sea La varita de la discordia Esto es 100% 100% Me compro la varita De la discordia Vamos a un cloncar A la Moon Lord Ya, tenemos los corazones Ahora sí Uy, qué felicidad, ¿eh? Pues vale Creo que estamos listos Y vamos a ver Si soy capaz De derrotar De una vez por todas A Moon Lord Nos tomamos Pociones Ahí está Nada más tengo esa Eh, uso la mesa Uso esto Y ya Va, vamos, ¿eh? Otra oportunidad Vale, creo que ya lo tengo Bien tanteado Ay, creo que ya lo tengo Bien tanteado Ahí viene el rayo Me disparo con su rayo láser Au Mira, la práctica Hacia el maestro En algún momento Ya no me va a costar trabajo Derrotar a Moon Lord Con su rayo láser ¿Cuántos proyectiles? Oh, mamá ¡Abre el ojo! Puñetón, ¿eh? Ah, ah Aquí estoy Abre el ojo, puñetón ¡No! Ahí está Ya no tiene ojo Ya no tiene ojo Dije Ya no tiene ojo ¿Vale? Oh, oh ¿Los corazones? Vale, 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 vale Lo tenemos Ahí lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Solamente es ir con la montura Y esquivar todo Es fácil ¿Es tan fácil? ¿A nada? ¿Diez mil de vida? ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Oh! GG Sabía que se podía Puñetón, ¿eh? Terminamos Terraria, señores ¡Ay, qué lindo! Voy a llorar Muchas gracias a todos los que me apoyaron Esto es por ustedes Esto es por ustedes Procede A sentarse en el Terra Toilet Ahí está Bonito ¡Gigi! Voy a poner a la Roca 1 de Platino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!